Más de un hombre atalado, con esto por aquí Si ven que haga nada, si ven que haga nada Si ven que me pongo en la luz Hay algo muy fuerte de la cuerda Para no cansarme Si las huellas caerán, tengo que arrastrar por mí Te toca, con esto en el recuerdo Adolescida, dañada por personas ajenas Que decidían por su vida, que era la mía Tramas familiares, secuciones, secrinales 10 de cárcel, su río suena el que agua lleva murmuraba en la llena, no es sensacional tocarte me quema, quema, olvidé todo el camino recogido entre obstáculos y enemigos y no me rindo, quiero su estabilidad hoy me la propongo, coco era su perfume su cara reflejaba, doble dulce de leche desperta en supervivencia, le curé las heridas mientras yo me desagraba, en invierno tuve tu calor y en verano, pura decepción hubo eternas escaleras, cargada y sola y no me viejo, no me atan un poquito al arrepentimiento fui madre, antes de serlo, de 26, el posteo es hermano no la estamos jugando, todo y nada en ti y ahí salió la otra cara fuerte con moneda chocada, y no me vale de nada tropezaste con la más mala tropezaste con la más mala tropezaste con la más mala un polla con mi papa y con mis barras que lo único que tengo es mi palabra que solito me ha dichado, ningún mierda va a cambiarlo el único hijo de puta va a trangarlo un único con la vieja es por mis santos de guardarlo en cualquier momento, bye bye yo por pactar con mis diablos, amargo un trago pensando que he pensado, demasiado, demasiado bastardos cuando lo saque alguien tendrá que pagarlo agárralo, déjalo, devuélveme algo, tío por favor, te juro que lo hago ya sabes donde pago tanta mierda me tiene drogado casi todo veo pecado supongo un poco hemos vivido demasiado y todo lo que he cambiado si no sabes cómo tratarlo y no poder matarlo en mi otro yo olvidarlo mientras tanto dame más drama pero yo me las apaño por todo lo que me extraño cada vez más daño pero la vida no me engaña, me chapa como te la da el año mami me echo el trapo como pa' que me vengan de campos que ya son años y vos eres nuevo, lo extraño otro amaño la oveja negra del rebaño pero mami sigamos soñando pero mami sigamos soñando pero mami sigamos soñando mami sigamos soñando más drama más drama más drama